Hoy veremos como la abuela va contando algunos recuerdos de su juventud, donde vemos que vivía peligrosas aventuras que enfrentaba con valentía. Así que ponte cómodo, que esto es los recuerdos de la abuela. Esto se va a poner feo. La historia comienza con Bill queriendo tirar cosas viejas, pero a su madre no le gusta deshacerse de nada, lo que enoja a su hijo, porque tiene el garaje lleno de basura. Tilly lo interrumpe, le dice que encontró una maleta y que ha podido abrirla. Ahí hay un pañuelo que según la abuela es invaluable, ya que todo lo que está en esa maleta pertenece a la mejor aventura de su vida y se viene un recuerdo. Resulta que hace muchos años viajó a una tumba egipcia en búsqueda del oro de cualquier faraón. Entró a una pirámide, ahí tuvo que superar un montón de peligrosas trampas, que ella dice que eran para tontos, incluso luchó contra un lagarto. Hasta que se encontró con el gran tesoro, tomó el escarabajo de oro, pero unas lanzas salieron del suelo. Un tipo que iba pasando por ahí le ofreció ayuda, pero sin querer piso una trampa. Todo comenzó a destruirse, ella logró salir san y salva, abandonando al tipo que intentó ayudarla. Y por eso es que anularon su pasaporte, y ya no puede salir del país. B le dice a los chicos que la abuela no dejó a una persona en una tumba, que eso no es una historia real. Ella le responde que se calle, que eso fue solo el comienzo de la aventura. Hace tiempo fue una selva de México, para atrapar al chupacabra y cobrar la recompensa. Comenzó a seguir sus huellas de cerca, pero justo en ese momento llegó el tipo de la tumba. Ella le advirtió que dejara de seguirla, o se las pagaría caro. De repente escucharon gruñidos, el chupacabras ha llegado. Con la linterna pueden verlo, lo malo es que se rompe, y resulta que los chupacabras le temen a la luz. Ahora sin ella están perdidos. Cuando prenden el encendedor ven que tienen a la criatura frente a ellos. Esta se va contra la abuela, quien utiliza el periódico para bañarlo a golpes. Juntos lo capturan, y en ese momento comenzaron una gran amistad. A la par que salvaron un pueblo mexicano. Bill le comenta que ya nunca ha ido a México, que solo está diciendo puras mentiras. Grillo comenta que le cree. ¿Estás seguro que dice la verdad? Ah, como estás seguro que la tierra es plana. Ya que si fuese redonda, la gente se caería por los costados. Tilly los interrumpe para seguir escuchando a la abuela. Ella sacó una cajita, y dice que la historia continúa en la granja. Una mañana se le va a disfrutar del aire fresco. De repente su superreloj espía, marcó que su amigo estaba en peligro. En corto fue a ayudarlo. Atravesó el gigante océano, para levantarse a un laboratorio en medio del cielo. Buscó por cada rincón a su compañero. En el camino venció un par de robots. Lo malo es que cuando lo encontró, le dijo que era una trampa. Que el globo estaba a punto de estallar. Pero la abuela solo le respondió que no debió salir sin ella. En corto busca la salida. Y cuando estaban por salir, le mostró la caja que llegó a buscar. Juntos saltan, dejando la explosión atrás. Los chicos le preguntan que sí que había en esa caja. Bill comenta que de seguro esa es la historia de cómo conoció a su padre. Aunque los hechos no fueron así, cuenta su versión de la historia. Resulta que ese tiempo el auto de la abuela se averió. Cuando iba de regreso a la granja, el abuelo se detuvo para ofrecerle ayuda. Pero ella le robó su camioneta. Una semana más tarde, se encontraron de nuevo en un día lluvioso. Ahí ella se dio cuenta que era bueno aceptar ayuda. Un mes después, se encontró con un camino de rocas en la entrada de su casa. Al seguirlas, llegó hasta su garage. Donde el tipo que recién conoció ya le había reparado su auto. Justo en ese momento, le ofreció las perlas de su madre. Para que se casara con él. Y esa es la historia de cómo el abuelo y la abuela Green se enamoraron. La abuela sonrió. Sale de la habitación. Toma una foto. Y vemos lo alegre que está por haber podido casarse con la mejor persona del mundo. Terminando así esta historia. Y así termina este capítulo.